¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Pachuca en contra de Toluca. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de ya si crees que el equipo de Toluca vencerá al Pachuca. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes crack, suscríbete a este canal. Y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación y poco después en este video, pega tu buen like. Y bueno amigos, arrancamos la actividad de la jornada número 12 con este gran encuentro, cuando el equipo de Pachuca recibe en la bella y rosa a los Diablos Rojos del Toluca. Así es cracks, por un lado tenemos al equipo del Pachuca, los Tuzos, comandados por el entrenador Paulo Pesolano, buscan ligar otro triunfo. Y para ello llegan bastante motivados a este partido, ya que la jornada pasada vienen de ganarle a domicilio al equipo de Atlas 1 a 0. En esa ocasión los Tuzos se impusieron por la mínima en el Estadio Jalisco. Por su parte el equipo de Toluca, el equipo dirigido por el Chepo de la Torre, busca salir de su mala racha, tras sumar 5 partidos sin conocer la victoria y sumando solamente un triste punto. Ese punto fue producto del empate frente al América en la jornada 10 en el Estadio Azteca. Pero la jornada pasada, los Diablos Rojos del Toluca recibieron al equipo de Santos Laguna, pero lamentablemente no pudieron sacar los 3 puntos, ya que en esa ocasión perdieron 2 a 1. Pero ahora tratarán de sacar los 3 puntos cuando visiten al equipo de Pachuca. Y es que amigos, actualmente el equipo de Pachuca se encuentra bien posicionado en la tabla general de la Liga MX, ya que actualmente se encuentra en la quinta posición con 18 puntos. Por su parte el equipo de Toluca, después de estar en los primeros puestos hace apenas algunas jornadas, tristemente ha ido en declive y actualmente se encuentra en la posición 11 de la tabla general con 13 unidades. Y bueno cracks, a continuación les daré los horarios y la transmisión para que ustedes puedan seguir este partido totalmente en vivo. Este partido se jugará a las 9pm hora del tiempo del Centro de México y a las 7pm hora del tiempo de California. Y podrás verlo a través de la señal en vivo de Fox Sports, o bien puedes buscarlo aquí mismo en YouTube en un canal llamado Marca Claro, ya que ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides esperar tu buen like y comentar, y nos vemos para un próximo video.